Hola amigos de Máxima Velocidad, ahora nos encontramos con el buen amigo Mauricio de la ST2. 16 válvulas. 16 válvulas. ¿Cómo sentiste la competencia? Pues está muy reñida, ahorita estamos peleando el campeonato, vamos en primero de nuestra categoría, el campeonato, pero nos está costando un poquito de trabajo con el auto número 9, que es con el que estamos peleando. Entonces esperemos que él cometa un error para seguir manteniendo nuestro primer lugar. O sea, vamos al error del contrario. Así es. ¿Y cómo va respondiendo tu auto? Muy bien, pero no somos tan competitivos como ellos, ellos traen un mejor coche, pero hay que esperar, aquellos que comentan el error. Ok, ¿y qué más esperas para el segundo hit? Para el segundo hit esperemos que llueva. ¿De plan? Sí, la verdad sí, si llueve podemos irnos para adelante, trataremos. ¿Ahorita terminamos en qué lugar? En segundo lugar de nuestra categoría. ¿Y vas por el primero? Tratamos de ir por el primero para mantenernos en el campeonato. Y seguir en la cabeza del campeonato, como lo comentabas. Estamos muy pegados, estamos a 7 puntos. Entonces es casi nada. Sí. Es el mínimo error. Ah, en el mínimo error. O sea, en un rebate por arriba o por abajo, en cualquier curva o en recta, adiós. Así es. Así es. Entonces tenemos que esperarnos a que ellos comentan un error. Que es muy difícil porque manejan muy bien. Entonces, a ver qué pasa. Esperemos que llueva y Dios dirá. Muchas gracias. Gracias a ustedes.